En Brady no hay debate que es el mejor coreback de todos los tiempos. Para mí no, pero yo creo que existe, yo creo que existe. Pero ¿cómo le podrías debatir, güey? Yo, a ver, la cosa no es... Porque, a ver, en condiciones físico-atléticas, está muy lejos de ser el mejor. En condiciones físico-atléticas, sí, pero es coreback. Por eso, pero no es ni el más rápido, no es el que tiene el mejor brazo. Pero bueno, en el... No, o sea, por ejemplo, si comparas a Messi y a Cristiano, no hay comparación. Cristiano en condiciones físico-atléticas es mucho mejor que Messi. Pero Messi, lo que hace con lo que tiene físicamente, o sea, no es más rápido que Cristiano, no tiene más salto que Cristiano, o sea... No, pero si hay métricas objetivas en donde Messi supera a Cristiano, goles. Goles por temporada, cantidad de temporadas con un promedio. No, pero esas no son físico-atléticas, esas son estadísticas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, físico-atléticas, pues sí. Si tú los pones en... Por eso me refiero, o sea, a ver, si tú ves a un... Oye, a un Lamar Jackson contra Tom Brady, o sea, Lamar Jackson es un súper atleta. Sí, pero pues, o sea... Pero ¿a qué te refieres? O sea, es como si te digo que Overeem es el mejor peleador de todos los tiempos porque era una bestia física. No, bueno, pero en el MMA sí influyen mucho las condiciones físico-atléticas. Sí. Si eres más rápido, si eres más fuerte, si tienes mayor resistencia. Pero un Jon Jones no es la persona más... De 205, sí. O sea, hay personas que me dan más miedo que Jon Jones. Un Joel Romero, yo lo veo... Pero yo Romero... Yo he tenido pesadillas de pelear contra Joel Romero. Sí, pero Joel Romero... Una pesadilla en donde estaba en un vestido, así que, puto, vas a pelear contra Joel Romero, güey. Y me acuerdo que me desperté cuando entré al octavo y que no me... ¿Cómo vas a pelear contra Joel Romero, güey? No, sí, sí, debe ser más imponente, pero a lo que voy es que... A ver, este... Mucho, por ejemplo, los críticos de Brady siempre te dirán es que era coreback de sistema, ¿no? Pues sí, es que es un juego de equipo, es un juego en el que si te adaptas al sistema mejor que los demás, vas a ganar los partidos, que era lo que hacía Tom Brady. El sistema, además, terminaba girando en torno a él. Sí. Él terminaba siendo el sistema. Tuvo uno de los mejores coaches en la historia, que es Bill Belichick, pero si tú... A ver, era un jugador de sexta ronda. Sí, sí, sí. No tenía por qué estar en la NFL. No tenía por qué... Ni siquiera porque... Ahí está el Brady Six también, que es un muy buen documental para los fans de la NFL, ¿no? Él ni siquiera tenía que estar ocupando lugar en el roster, pero por alguna razón dijeron, vamos a quedarnos con cuatro corebacks este año. De suerte se queda, de suerte el otro año Drew Bledsoe se lesiona, de suerte juega. Desde la universidad él competía con Drew Henson, que los ponían en la universidad. A Brady lo ponían un cuarto, luego ponían a Henson, luego veía el coach a quien ponía en el tercer y cuarto. O sea, nunca a comparación de un Peyton Manning. Sí, nadie ha dado un peso por él cuando entró en la NFL. Que un Peyton Manning es hijo de Archie Manning, es la selección número uno viniendo de Tennessee, que era un equipazo en las épocas de Manning, que de él sí esperabas que fuera una figura, él sí esperabas que cambiara la historia de una franquicia como lo hizo con los Colts, ¿no? De Brady, ¿no? De Brady era... Entonces es lo que para mí hace la historia más grande. Cuando dices, este tipo que no debía estar ahí, que no tenía los recursos físicos para estar ahí, pero que sí resolvía en el momento, que te sacaba los partidos cuando los tenía que sacar, que simplemente sabía ganar, que era un ganador, eso es lo que lo hace el más grande. Porque incluso cuando comparas con Michael Jordan, Michael Jordan también desde que jugaba en North Carolina... Pero a ver, eso que dices, y corrígeme si estoy mal, pero creo que es el mismo argumento de, por ejemplo, de por qué San Pierre es tan importante y tan grande dentro del MMA. O sea, para mí Brady, a mi percepción, este, convivió con varias generaciones de jugadores y de receptores, y de alas cerradas, o sea, y se mantuvo relevante y como una potencia por muchísimo tiempo. Como San Pierre le ganó a los de la generación de antes, a los de su generación, y regresó a ganarle a Bisping, que le puedes poner un asterisco, pero le ganó al campeón en Bisping, en otra categoría, y acabó ganándole a la nueva generación en ese sentido. Creo que eso es lo que hace más impresionante la vida. Y yo no sé qué hubiera pasado a Bisping y Javid, si hubiera pasado hace 3, 4 años. ¿Bisping y Javid? Perdón, este... Ah, San Pierre y Javid. GSP y Javid. Para mí esa fue la pelea, la gran pelea que nos hizo. No sé si es una pelea muy divertida. Un GSP y Anderson Silva también hubiera estado cabrón. Esa no tanto, esa no tanto porque el choque de estilo sí era muy... O sea, ¿tú crees que GSP iba a dominar? Pero... No, creo que Anderson... Que Anderson. Es que además era mucho más grande. O sea, estás hablando que Javid competía en 155. Sí. Y iba a subir a 170. Sí, eso hubiera estado bien interesante. GSP tenía que pelear con un 185. Eso fue de Ina diciendo que no, ¿no? Porque GSP lo quería, este, que Javid lo quería, y nada más que a Daina no le gustó mucho que le haya ganado a Bisping y se haya ido y haya hecho un desastre con la división. No creo. El dinero que hubiera estado de por medio, no creo que Daina hubiera dicho no. ¿Tú crees? Yo creo que nunca pensó que... que iba en serio. Yo a GSP sí lo vi bastante serio, güey. Sí. Incluso hizo weight cuts de práctica. O sea, yo creo que GSP... No, porque Javid sin problemas se iba a pelear en 170. Sin problemas. Sin problemas. Sí, sí, sin pedos. Sí, no, pues Javid se la pelaba en llegar a 155. Yo, digo, tú tienes obviamente mucha información, mucho más interna que yo. O sea, yo estoy seguro que sí. Pero mi percepción era que Dana dijo GSP no vuelve a ser el que gana y se va a la chingada porque a mi entendimiento... Claro, eso les molestó muchísimo. Era GSP acordó en defender el cinturón y lo acabó soltando casi despuesito de ganarle a Bisping. No, literal. Y regresonas porque dijo a Bisping sí le puedo ganar. Sí, claro. Porque probablemente con Whiteman no hubiera regresado. No, no, no. O con Rojo. No, fue muy selectivo. Pero dijo, esta sí la gano, órale. No, pero si... No, si Dana hubiera valido dinero, si hubiera hecho esta pelea es factible, la hubieran hecho. ¿Tú crees? Sí. Era una pelea de dos millones de pay-per-views. O sea, era algo que no podían dejar pasar. O sea, si hubiera sido... Yo creo que lo que pasa es que sí le dijeron a GSP, ya no te creemos. O sea, ya no te creemos que realmente lo quieres hacer. Pero ¿por qué no le creerían si sí lo hizo con Bisping? Porque les dijo que iba a quedarse. O sea, les dijo... Ah, sí, sí. O sea, les dijo, no es nada más un regreso... Ah, por eso es a lo que voy. GSP definitivamente si lo hacía era pelear con Khabib y se iba a la chingada. Gano o pierdas. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí tenía el miedo que hubiera hecho... O sea, es que al final no. O sea, al final mover toda la maquinaria para... Ok, vamos a hacer GSP contra Javib. Eso hubiera sido una super pelea, güey. Sí. No, definitivamente. Y hubiera sido... Silva Jones también. Silva Jones tenía mucho sentido. Hubiera estado muy chingona en el prime de Silva, porque creo que los dos en su prime, Jones lo hubiera dominado. Pero Silva en su prime y Jones de morro, yo creo que hubiera estado bien interesante. Kane contra Caim Velazquez contra Jon Jones hubiera sido... Hubiera sido una locura. Tremenda en su momento. Y más por el antecedente de Cormier. ¡Gracias! Gracias por ver el video.